¿Por qué se presentan? Bueno, pues que duda cabe que por zaragocismo, ¿no? Todo esto no te puedes presentar por otra cosa que no es más que por amor a estos colores. Indudablemente, pues tanto Vicente como yo, creo que ya tenemos ya unos años, tenemos una trayectoria zaragocista y los dos, pues, creo que nos presentamos por nuestro zaragocismo. Nosotros nos presentamos porque pensamos que se pueden hacer las cosas mejor, pensamos que un colectivo como 10.000 personas tiene un potencial muy importante y porque pensamos que aunque Zaragoza quizás no pueda tener el mejor equipo de la primera división, sí que puede estar con las aficiones entre las mejores de primera división.